Hola chicos que tal como están? Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les quiero enseñar cómo ustedes pueden copiar sus contactos de su teléfono android a su nuevo iphone tenemos unos contactos pero lo primero que tenemos que hacer es exportarlos a la memoria interna aquí en los contactos le damos a este icono y le damos en ajustes ahora seleccionamos la opción de exportar e importar y cuando seleccionemos esta opción le damos luego a la opción que dice exportar a almacenamiento de esta manera se nos crea un archivo con todos los contactos ese archivo lo tenemos que copiar a la computadora conectamos nuestro teléfono android a la computadora mediante el cable usb y vamos a buscar precisamente ese archivo que esté en formato vcf y lo copiamos yo les recomiendo que lo copien en el escritorio pero lo pueden copiar en cualquier carpeta una vez que tenga el archivo en la computadora ya podemos pasar con el nuevo iphone conectamos el iphone a la computadora mediante el cable usb y ahora vamos a tratar de copiar ese archivo que tiene todos los contactos al iphone para eso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share i care phone el cual estará en la descripción del vídeo una vez que nosotros hayamos conectado el dispositivo se ha detectado y bueno después de registrar obviamente la licencia vamos a irnos hasta la sección que dice gestión para poder gestionar toda la información entre ellas los contactos aquí va a aparecer toda la información del iphone como por ejemplo las fotos pero nos interesan los contactos entonces en el lado izquierdo vamos a seleccionar los contactos a continuación le damos clic a la opción que dice importar y vamos a seleccionar el archivo vcf que hemos creado y que tiene todos los contactos esperamos a que en este caso ese archivo sea copiado el iphone y listo aquí el programa debe mostrar los contactos que contiene el archivo y ya con esto ya tendríamos esos contactos en el iphone sin embargo lo más recomendable es que nosotros mismos verifiquemos precisamente esta información algo que está bastante interesante es que son los mismos contactos que teníamos en nuestro dispositivo android con anterioridad ahora nos vamos hasta el iphone nos vamos hasta la aplicación de llamadas y nos vamos hasta la sección de contactos para precisamente visualizar que los contactos se encuentran allí espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal un saludo